Conoce a nuestras seis candidatas a Señorita Guarmaca 2022. Primera candidata, Elda Yamilé Flores Leonardo, 17 años, representa Empresa de Transporte, el Ruiseñor de los Andes, SAT. Segunda candidata, Daisy Morante Flores, edad 18 años, representa a la Institución Educativa Fray Martín de Porres. Tercera candidata, Elen Elisa Carrasco Aldeán, edad, 11 años, representa a la Institución Educativa Áreas Técnicas Guarmaca. Cuarta candidata, Miriam Yanela Romero Carrasco, edad, 21 años, representa a la UGEL Guarmaca. Quinta candidata, Roxana Salor Chinguel, edad, 19 años, representa a la Asociación Deporteva Cultural Defensor Cuchupampa. Sexta candidata, Elí Lisset Torres Rodríguez, edad, 16 años, representa a la Cancha Sintética La Bombonera. Ven y disfruta de una noche de gala, hoy miércoles 5, a partir de las 8 y media, local de la hermana Señor de la Exaltación. Municipalidad Distrital de Guarmaca, gestión 2019-2022.